Las personas con trastorno de pánico tienen ataques repentinos y frecuentes de miedo, además de una ola repentina de incomodidad o bien una sensación de perder el control, incluso cuando no hay un peligro real o un factor desencadenante claro. El trastorno de pánico realmente tiene que ver factores biológicos, psicológicos, socioculturales o ambientales también, para determinar las causas hay que ver qué es lo que lo está provocando, si es una cuestión a nivel bioquímica, cerebral, si es una cuestión psicológica que le ha afectado, hay que ver el historial familiar de la persona también, y por supuesto cuestiones que le estén afectando, consumo de drogas, consumo de sustancias, eso puede provocarle también un ataque de pánico. A menudo, los ataques de pánico incluyen síntomas físicos como temblores, hormigueo o latidos rápidos, y podría sentirse como si le estuviera dando un ataque al corazón. Según expertos, los ataques de pánico pueden ocurrir en cualquier momento. Muchas personas con este trastorno se preocupan por la posibilidad de tener otro ataque, y podrían hacer cambios considerables en sus vidas para evitarlo. Las consecuencias a largo plazo, puede haber algunas cuestiones a nivel de relaciones, a nivel personal, a nivel psicológico, a nivel familiar, puede sentir la persona que le vaya a ocurrir estos ataques en cualquier lugar, la persona siente que se puede morir, realmente la persona siente que si va por la calle, que si está en el trabajo, que con la familia, que con la pareja, ahí le puede dar este ataque de pánico, perder el control de sí mismo, sentir que se va a morir, entonces la persona se angustia, se desespera, se elevan los síntomas físicos, taquicardia, bradicardia, verdad, que son elevación de la frecuencia de la respiración. Cabe destacar que el trastorno de pánico es más común entre las mujeres que en los hombres, según especialistas y en algunas ocasiones, comienza cuando una persona se encuentra sometida a mucho estrés, por lo tanto, llevar un estilo de vida saludable entre ejercicio, buena alimentación y la terapia con un especialista en caso de presentar algún síntoma, podría ayudar a lidiar con este problema y que sea menos perjudicial para la salud mental. Damaris Gómez, TCS Noticias.